Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo y es que ha cambiado FUT Champions Y aquí estoy para explicaros cómo va a ser los nuevos rangos, las nuevas recompensas y la cantidad de partidos que va a haber Además también hablaremos de Division Rivals que también va a sufrir algún cambio, sobre todo en el tema de las recompensas Así que si os gusta este tipo de vídeo, dale un like y vamos a ello Vale, lo más importante es que ahora en vez de 20 partidos se reduce a 15 15 partidos, sí, pasamos de 40 partidos en FIFA 18, FIFA 17, bajamos a 30, después volvimos a bajar a 20 y ahora ya son 15 partidos ¿Qué opináis vosotros de esto? Yo creo que son pocos realmente, para mí 20 era cantidad perfecta, 15 me parece poco Sí que es verdad para la gente que no tiene tiempo y todo el rollo, pues bien Pero a la gente que le gusta jugar, que le gusta probar sus equipos, que le gusta el gameplay, creo que 15 se le va a hacer corto Además, 15 partidos, vale, con 15-0 te aseguras unas recompensas buenísimas, vale, 15-0 rango 1, unas recompensas descomunales ¿Qué las tenemos por aquí? 200.000 monedas, un sobre de 10 más 85 transferibles, un 10 más 84 también transferibles Y esto es muy importante, un icono básico intransferible, vale, por cada rango 1 tendremos un icono O sea, cuidado con las recompensas porque además también tenemos 2 más 89, 30 más 82 y tendremos 9 IFs O sea, 3 packs de 3 IFs, no sé qué os parece esas recompensas, para mí me parecen muy bien El 15-0 va a ser mucho más difícil que el 19-1 del año pasado El 15-0 te va a dar unas recompensas que antes no había, aunque se diferencia mucho de las del rango 2, rango 3, que ahora veremos Así que, para mí esto, muy top Antes de pasar con las recompensas del rango 2, rango 3, rango 4 Importante, para clasificar a FUT Champions, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, primero clasificarte a los play-offs, al clasificatorio Y en el clasificatorio van a bajar de 10 partidos a 5 ¿Y cuántos partidos tienes que ganar? Pues tenemos que ganar 3 partidos de 5 en el clasificatorio para poder jugar FUT Champions ¿Esto qué añade? Mucha más dificultad para llegar a jugar FUT Champions Que además, no lo he dicho, FUT Champions son 4 días ahora, ¿vale? Jueves, viernes, sábado y domingo, si no me equivoco ¿Mi opinión sobre ganar 3 partidos de 5 en el clasificatorio? Le añade mucha más dificultad, mucha más tensión, le da mucha más importancia al quali Pero para el jugador casual, quizás es un poquito complicado y difícil de llegar a ese FUT Champions ¿Qué pasa también? Pues bueno, que a lo mejor también tenéis más ganas de aprender Tenéis más ganas, ¿no? De mejorar para intentar clasificar 3 de 5 no es fácil ganar Y eso también quizás os añade más competitividad Que al final FUT Champions es lo que era antes Más competitivo, mucho más serio Y no lo que hay ahora, que quizás era un poquito más de risas Un poquito más casual Y ahora es un poquito más competitivo como era antaño No sé qué opináis vosotros, esa es mi opinión Pero quizás para jugar al caso sí que es algo complicado Estos 3 partidos de 5 que hay que ganar Pero, lo que digo, añade bastante competitividad Y aquí lo vemos, tenemos que ganar 3 de 5 Y antes será 4 de 10 Reduce la cantidad de juegos, hará que cada partido playoff parezca competitivo Y haya más en juego Que haya de dos maneras claras Para los jugadores con un nivel superior Las finales serán más rápidos Y los jugadores con un nivel de habilidad más bajo Esto hará que los playoff reflejen mejor su experiencia en las finales Lo que garantizará que solo clasificarán para las finales campeones Una vez que estén listos para ser competitivos Lo que soy yo, no hay más Vale, tenemos aquí los rangos Vale, antes de pasar a la reconvención Es pasar cuántas victorias tenemos que hacer Cada victoria, por cierto, será 1 punto Las derrotas, 0 puntos No hay más Rango 1, como os he dicho, 15 15-0 Rango 2, pues puedes hacer 14-1 o 13-2 Puesto 3, 11 victorias 11 puntos Rango 4, 10 victorias Rango 5-9 Puesto 6-8 Bueno, aquí tenéis los rangos Y pasamos rápidamente a las recompensas para verlas Vemos en el rango 2 En vez de darnos 200.000 modelos nos dan 110.000 2 sobre 10 jugadores más 84 Transferible 1 héroe más 86 El héroe básico Lo vamos a tener en casi todos los rangos No me parece mal Pero quizás los héroes son menos exclusivos Porque los va a tener casi todo el mundo Además del que nos dan ya Por reservar la versión última y los que lo hayáis hecho Sobre 2, 88 Sobre 25 más 82 Y dos sobres de 3 if Comparando con las de rango 1 No están mal Pero creo que las de rango 1 están mucho mejor O sea, que da esa exclusividad al no perder ningún partido Rango 3 80.000 monedas Bajamos 30.000 monedas Sobre 10 más 83 Un héroe básico Sobre 2 jugadores 87 Sobre de 20 Más 82 Y dos sobres de 3 if En vez de ser un héroe básico más 86 Ya es un héroe básico sin media asegurada Así que También se diferencia el rango 2 del rango 3 Rango 4 60.000 monedas Sobre 10, 83 Un héroe básico Intransferible Sobre de un jugador 87 Sobre de 20 Jugadores más 81 Dos sobres de un jugador Team of the week O sea, dos sobres Con un jugador if No con 3 Cuidado porque el rango 4 Ya cambia bastante En el rango 5 45.000 monedas Sobre de 10 Jugadores 82 Un héroe básico Máximo 87 Importante Máximo 87 Sobre de un jugador Más 87 Sobre de 15 Más 81 Y un if Transferible Rango 6 Tenemos 30.000 monedas Sobre de 10 82 Sobre de 2 jugadores 86 Sobre de 15 Jugadores Más 81 Intransferibles Y dos sobres De un if Transferible Y en el rango 7 Tendremos 25.000 monedas 11 81 2 86 2 De 7 jugadores Más 77 Y un if Transferible Y por último En el rango 8 Tenemos 20.000 monedas Sobre de 11 Jugadores 81 2 Sobre de 7 Jugadores 77 Sobre de 85 Y un if Transferible Así que estas son las recompensas FUT Champions Es esto 15 partidos Para clasificar Tienes ganar 3 de 5 Las recompensas Han mejorado bastante Así que de momento Vamos a ver cómo funciona Pero sinceramente No me disgusta Este cambio Y vamos a los cambios En Division Rivals Lo más importante En Division Rivals Como ya comenté En otro vídeo Es que Se acaban los checkpoints Y cada victoria Van a ser 3 puntos Un empate Va a ser 1 punto Y las derrotas Van a ser 0 puntos Pero Lo que más ha cambiado En el tema de las recompensas Es que ya no tendremos Que ganar 7 partidos Para la recompensa mejorada Sino que habrá que ganar 15 partidos Esto que va a hacer Que al reducir También los partidos En FUT Champions Durante la semana Tengamos que jugar Esas 15 victorias Y tengamos algo más de tiempo 15 victorias En Elite Donde estamos los pros Es una matada Es complicado Pero creo que está muy bien Para darle un poquito más De importancia A Rivals Y porque las recompensas También han mejorado bastante Que ahora las veremos Vosotros no sé cómo lo veréis Ganar 15 partidos En Rivals Durante toda la semana Si las recompensas Están mejor Escuchad menos o menos partidos Y tenéis más tiempo Yo sinceramente No lo veo mal Y obviamente Esto será también Para darle quizás Más importancia Al modo Rush Veremos el modo Rush Que nos va a dar Que tendrá Si tendrá rank Que choque Pero creo que el Rush Va a tener Mucha más importancia Bueno, mucha más importancia Va a tener la importancia Que tiene Porque es nuevo el modo Aquí vemos ¿Vale? Recompensas En Elite ¿Vale? 75.000 monedas Dos player picks De 85 Jugadores de 75 No transferible Otro sobre De 50 Jugadores Oro Transferible Un Mega sobre Y dos jugadores If No transferible Más 80 No está nada mal Porque las recompensas De Rivals Antes eran Una broma Y además También las recompensas Semanales Que no son mejoradas Antes tienes que ganar Tres partidos Antes tienes que ganar Cinco ¿Vale? Y como os he comentado Las mejoradas Son de 7 Que se han pasado A 15 victorias Las recompensas Aún de los otros rangos En Rivals No las sabemos Pero bueno Quedan nada de días Para saberlas Así que estos son Los cambios más importantes De Rivals Y sobre todo De FUT Champions Así que chavales Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que estos cambios También me dejéis vuestra opinión Abajo en los comentarios Que os lea Porque también me gusta Saber la opinión De la gente No solo la mía Así que abajo en los comentarios Os leeré a todos Y nada Espero que os haya gustado Dejad un buen like Quedan nada para FC25 Estamos ya Empezando a subir muchos vídeos Y ya se vienen los tutoriales Ya se vienen las tácticas Se vienen las plantillas Por rango de precio Ya se viene todo tipo de vídeos Así que Suscribiros para más Y nos vemos pronto Muy pronto Y adiós